Aquí vemos el nuevo palomar que tengo, me lo regalaron ayer y empecé a ponerle puertas y eso. Andaba hoy para una metalera comprando esas mallas, esas mallas blancas que están ahí, que son las puertas que le puse. Ahí podemos verlo. Aquí tenemos a tortolita, es del hijo mío, de uno de los hijos míos. Y también tenemos por aquí los pichones, ahí está su comida. También tenemos aquí dos pichones más. No se ve muy bien, pero ahí va. La luz no me ayuda a ese lado. Pero aquí podemos ver, y aquí tenemos dos palomas más. Ese es un pichón, ese es un pichón. Es un palomo medio pichón. Todavía no está en celo, lo tengo solo. Y aquí tenemos esta palomita. Es hembra, no está en celo aún todavía. Ahí está. Ahí está. Está mucho mejor ubicado ahora. Ya tengo tres palomas que empezaron a poner. Tengo la de aquí. Ahí está. No se ve. No me está ayudando la luz. Bueno, está ahí la paloma. Es una colbatín. Ahí está. Ahí se ve allá. también tenemos esta ya puso esa paloma ahí ya puso ayer ahí está tenemos esta paloma también puso ayer tres palomas que pusieron ahí está de esa ya se quedó ahí de una bechada ahí está y aquí arriba ubique las tórtolas en sus jaulas, en sus pequeñas jaulas ahí están tienen su bebedero y nada lo dejo con esta pequeño vídeo espero que haya gustado 할 ¡Gracias!